Para todas las negras lindas, con cariño Se escucha el cantar de un hombre con su guitarra y su guacharaca Que trae sabor y mucha alegría, se ve que nace del corazón Este canto me trae recuerdos de los momentos que ya he vivido Momentos gratos con mi negrita, bajo la luna cerca del mar Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón Jocando la guacharaca, bailando con gran sabor Le canto a mi negra linda, desde el fondo de mi corazón Le canto a mi negra linda, con ritmo de mi tambor Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón Tocando la guacharaca, bailando con gran sabor Le canto a mi negra linda, desde el fondo de mi corazón Le canto a mi negra linda, con ritmo de mi tambor Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón Le canto a mi negra linda, desde el fondo de mi corazón Le canto a mi negra linda, con ritmo de mi tambor Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón Cantando con mi guitarra, al compás del acordeón